El gobierno nos entregó la visa. Voy a estar muy contenta, mamá me dice, hace años que no te veo. Pues me voy a sentir alegre, también ellos, también mis nietos, me quieren ver. El gobierno nos está facilitando todo para poder llegar a saludar a nuestros hijos. Entregamos visas y pasaportes a 97 yucatecos de 23 municipios para que sus padres y madres se reencuentren con sus hijos migrantes a través del programa Cabecitas Blancas. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. . . . .